pero hay que durar un rato hay unos 5 minutos un lanzallanz ahí en la entrada si avanti uy se me... ¿qué pasó esto? me cagué todo eh hice cagóncita dale un respawn humano la pinta acá en el bunker frontal está todo en orden eh afuera hay varios están arriba del bunker están entrando que vengan, que vengan les presentaremos batallita batallita mataron a un capitán en principio entra uno a ver están entrando varios dos mas a ver a ver 3 3 3 3 3 arty cuidado para darle deslugar nooo hijo se suicidó pero el thunderman un lanzallanz vamos vamos somos los únicos el único capitán que está acá me viene a matar están entrando está todo bien está todo bien está todo bien no se puede poner a enter no se puede poner a enter dale dale que me voy al medio dale dale 3 segundos 3 segundos 2 segundos al hijo de puta estoy solo estamos acá ya estoy ya estoy mierda estamos todos brud estaban recién no había nadie nadie hay ahora el bunker frontal tengo compañía ya lo bajé tranqui tranqui yo lo protejo se mataron nooo la concha de tu madre matalo se viene ese team kill masivo mirá osea me muevo yo una vez no me mata la bandera ni 5 segundos la mano imá jajaja si jajaja no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, tu aguanta, avanza avanza avanza, avanza avanza No, no, ya esta en un botón No, como es algo? Se estancó retomando boludo, pensé que estaba tomando yo No, la madre ¿Puede una acción? ¿Este no fue? Uff, uff No, esta todo bien, esta todo bien La re ganamos boludo La re ganamos boludo, la bancamos una botch Una botch Una botch, pero le quedan 900 puntos Sabes que tienes razón, hijo de puta Hijo de puta En mi época no estaban estas mierdas codeadas con cada script que tiraban abajo del server Se veía peor pero no estaba todo buguero Me voy a quedar acá, ¿ok? En infantería Mira Le va a quedar la arte a pollo, mira Si sobrevivimos es buen lugar Ahí este... ¿Ya están en la bandera? Ya sobrevivió, que c*** Sobreviví, coño Jajajaja Están tirando a morcero ahí, ¿eh? Oh, coño, venía a un cauter no Ya están al lado del... del flaco Vamo, coño Pollo, pollo En la dira, güey En la dira En la dira Pollo, coño Pollo, coño Sí, hay varias Tiene una performa medio anguosa No puede ser Sí No puede ser Un par de fotos de Marcy Le puse soldado así A Marcy como soldado Che, no sabe ¿Qué pasa? Uy, 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 uy Dios, 20 hay de aquí Hay un montón ahí en la misma bandera No, 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 no Granada, granada en el morro Los han tirado una granada en los morros Hostia ¿Quién es Nassayam? Ese le pegás el Nassayam explota, boludo En el gel, boludo, así El arte ¿Ustedes no tenemos? No El huequito de la suerte El huequito de la suerte La suerte Y la suerte Nega Colabó esta orilla No nos veímos Sí, sí, pero hay que ver Dos veces, boludo Si me di la suerte Eso no me quede Uy, creo que ese está acá A tu derecha No, mató Cayó en el medio y la jeta, boludo Por el título de la suerte de mis polines Le ha gustado tanto que ha repetido en un paro Tres veces, tres veces en el mismo sitio ha disparado la arquitectura Vamos, que la toman, eh Yo te dije que el hueco iba a salir después de un rato Otra vez han salido, imagínate La mantucha de la bandera La toman, eh Veo, temo, que... No hay una machine matando a la base Disoste acá Buena, primo, buena Creo que me carga la energía Ay, me bate el lanzamiento Venga, va Venga, lo mataron Bandera, la toman, eh Bandera, solo están abajo, entiendo Daniel, vayan a la bandera Porque la toman Sí, me acaban de matar ahí Che, no tenemos MG 42 porque somos pobres, no? Digo, ya, los alemanes Estaban pobres ahora acá En el 44 ¿Por qué tenemos estas mierdas? Retoman, retomaron Retoman rapidísimo No mal que podemos retomar un poquito, no sé Che, que tienen cuatro morteros, boludo Duderman está franqueando por la izquierda Vale Se mueve por la izquierda de la bandera Totalmente, totalmente a la izquierda Vale Estaba Estamos bajando, vamos, vamos Estamos bajando Dale que baja, dale que baja Curan el pocho, curan el pocho Estaba bajando Izquierda de la granada de cámara A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Buena esa granada, Pepe Gracias Listo, tomada, tomada A la izquierda hay tres A la izquierda de la bandera hay tres Dale que recobramos cuantos huevos que le pusimos, boludo Todos le pusimos, hijo de puta, bien nacieron nomás Vamos Vamos, coño Con eso Vamos Atenciendo refuerzo, la coño De madre Voy a tomar posiciones Adelantadas Se viene el Arti, cuidado Mierda Es otra vez el Es el, el que está espoteado Es el Es el seguro Vale, copiado Está cerca el de la Mortero Si, mi hijito favorito, vamos Mi hijito favorito Me hicieron, daaaah Mierda Uy, la bandera Devante, la bandera Están matando Que zoruta Vale, este enemigo viene Vamos La cantidad de tickets que hay acá Si Le sacamos el inútil Si, le sacamos el inútil Alcanzas a tomar la bandera Se retoma apoyo o no No se 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 A ver, vamos Volvamos a la terraza Uy, boludo a lo veces Ese Commander Arti Nos depleteó, boludo Haciendo que te andá, ven, ven, ven Te andá Che, entre los morteros y el Commander Arti Se nos están aplanando, boludo Si, es mal que llegue las mierdas, hijo de culo Si ¿Quién sigue Hell, que está en torneo? ¿Quién sigue Hell, que está en torneo? ¿Quién sabe la luz? ¡Ya vienen, mi hijito en silón! ¿No la quieren? Acá, lado mío Ahí, ahí Tunderman Tunderman por la izquierda, avance hacia bandera Está aplacada, la izquierda Si, vuelve a ser un pedo comunista, boludo Putos zurdos Uy, viene Viene el tipo con Con esta mierda, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Si Exacto, exacto Si, por la izquierda Heavy, eh ¿Qué están todos aquí? Me gusta como nos clavamos ¿Cómo suenan esos moteros? Si Para ¿Cómo suenan esos moteros? Intentan colar, por la izquierda Intentan recolar, boludo Intentan recolar, boludo Es el... es el flanco más... Más seguro ¿Ya está? ¿Eso no hay? Estamos con mucha ayuda acá a la izquierda No, Dunderman No, no, no hay que durar ¿Solo qué es eso? No hay que durar No hay que durar No, no hay... No hay que durar Va a variar Buatísimo Paula estamos ganando, vamos Vamos, vamos, que le tomamos, vamos Tiro a humo Tiro a humo Tiro a humo Tiro a humo a la derecha Tiro a humo a la derecha Hay que probar y le tomemos, vamos Está bajando Venga a hacer presión Ll parabando volcando Presionando CJ DING Buena recuperada Granada Bué Carbon Oh Uy otra grada Ode Bueno, boludo, boludo. Ahora sí fue yo. Una pansexual. Mira quién llegó. Cubriendo la extrema izquierda. Ahí está listo ahora Pochito. ¿Qué onda mi panadero? Sí, qué tal. ¿Todo bien? Sí, aquí. Friendo. ¿Es mucha izquierda? Porque la están tomando. Ahora señores, tengo visita así que lo estoy dejando, es el mejor también, eh. Besito en la cola para todos. ¡Mua, mua, 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 mua. Dale, sí, si me veo. Dale, yo me veo con tu señor. Dale, duro. Dale, duro. Ahí te mando una sanguchita junto con mi. Dale, duro, cabrón. Sí, boludo. Se acudó ahí en la boca. Platico de cepa. Ficha, ficha. Vení, vení, hija de puta. Vení. Vení acá, chelú. No, chicos. No, chicos. Dí, ed Persona está maravillado. Encantado. Lo pivotó. Aquí está vivenido. Sí, son los peté. Ahí estoy mirando. ¡Frente, surge! Dodio, acota, acaso. Joder, estoy curándome. ¿Te pillaron ahí? No veo un carajo. De todas maneras, me va a chafar la cillería. ¿Qué? Si antes lo digo. Estoy cubriendo la extrema izquierda. Yo soy más de extrema derecha. ¿Qué se le va a hacer? ¡Es el fin! ¡Muy papi! ¡No se lo he disparado! Están flojitos los yankees, eh. ¡Más nada, boludo! Es como una idea real, ¿eh? ¡Oh, la artillería me tiene apoyado, perdido! Me tiran humo a la escala izquierda. ¡Pero no hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Hoy, yo cubro! ¡Ay! ¡Cómo le hice currar! Se cuelan. Se cuelan por la izquierda. La lucha es su madre, se cuelan por la izquierda, si este chopper Se cuelan 3 o 4 por la izquierda Se están recolando por la izquierda Se cuelan, se cuelan, han pasado la bandera Si boludos Hay que plagear ya El huequito de la suerte La suerte Está bien, está bien Me caigo de pollo, mira me caigo de pollo Chupa a mí, chupa ¿Qué es este? Otra vez Tillería de los juegos El huequito de la suerte nos salvó Tocca el mortero Tocca el mortero Madone de huequito Bershama true eh Guarda Oh shit Oh 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 Che Que de loco que la otra bandera Que no este protegida Que viene en la cuchilla La primera Ah Lo cuchille Lo cuchille No Los que estaban Los que estaban antes por la izquierda Lo que pretendían era Colarse para ir a la otra Ah Claro Que vivillos Que tienes un Winchester Un Winchester Un Winchester Un buchito de arma Tenia un Winchester Tengo un Winchester Tengo un Winchester Tengo un Winchester Granada Granada Un granada Un granada Un granada Un granada Un granada Por fin algo Por fin ¡No! ¡Apa, artillería! Cuidado, pollo. Enfrente de ti! ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Buena! ¡Qué pobreza, mi mierda! ¡Están jugándole abajo, eh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Es lo que decía, boludo! Estás tomándola abajo. ¡Oh! 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 Defiendan a dos pulgadas, es lo importante y... ninguna hay gente La de abajo estaba defendida por un enemigo de élite ¡Toma! 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 ¡Toma capturando! ¡Ya no! ¡Sí, sí! ¡Estamos capturando, vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Sí, sí, ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Uaaah! ¡Tres segundos, Pollo, no mueras! ¡Pollo, atrás es Tollo! ¿Qué hicieron acá? ¿No ves? ¡Trás de ti, Pollo! ¡Cambia de arma! ¿Qué haces con la avioneta? ¡Pollo, ahí está! ¡Mira cómo lo matan! ¡Qué curta! ¡Se fue! ¡Pollo, le pudo! ¡Pollo, ni atrás si no huyó! Sí, lo tengo grabado Y ni siquiera te vio, que es lo peor ¡Pollo! ¡Están venciendo! ¡Pollo, encima de ti! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! ¡Lo maté! ¡Lo maté con mayoneta! ¡Arriba! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté con mayoneta, hijo de puta! ¡Cambia de arma de duda! ¿Cómo nos ves Pollo? ¿De decir que ganamos? ¡Obvio! ¡Eh! ¡Tiene el impetu, eh! ¡Estamos muy ganados ya! ¡¿Pueden hacer más?! Ah, me entregué bandera y encima lo cojo, tío! ¡Qué bien! ¡Viva! ¡Qué bien! ¡Vada, vada, vada! ¡Oye! ¡Anda! ¡Ah! ¡Bunger! Voy si lo andan en el hombre ¡A ver! ¡Gata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! Se cuelan, se cuelan ¿Por dónde? Por la izquierda Están en la casa Vale, creo que los veo Los veo ¡Vamos! ¡Mijudas! Se metieron en la casa ¿Cuánto va matando con el morfete? ¡Hijo de puta! Están dentro ¡Ahhh! ¡Que 60 va matando! ¡Hijo de puta! 55 ¡Oh, Dios mío! ¡Négale! 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 Lo que haría por un PPSH Lo que haría por un PPSH Lo que está ahí Pidió una ganada y no maté a nadie ¡Lennon! 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 Ahora, ahora sí que los veo mal, eh! A ellos ¿Qué dije? ¿Para ganar ahí si no? Ahora sí que me parece que está bastante cocinado esto ¿Por qué era un morfete, boludo? ¡Hijo de puta! ¡Lennon! 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 Están en bandera ya todos Me dije, ¿y vos naciste antes que mueras? ¡Lennon! ¡Lennon! ¡La frente! ¡Otra! No, no, yo estoy... Todo muy bien Bueno, entonces no vos te quiren No, no, ustedes se quiren en el C Sí, no sé. Ah, genial. Creo que me voy con la victoria. El sabor de haber ganado. Vamos, Zenithy, ¿vamos? Uh, sí, sí, dale. Dale, vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. ¿Dónde estoy con la pared? Vamos, pollo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale. Hay que arruinar y ver que no se me traíste. Te espero, te espero y hacemos una carga de mensaje. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, dale. Ay, ¿por dónde ir? Por donde quiera. Por el medio. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí se lo manda. Ahí, estoy apuntando a ser. Ahí nací. Ahí. Ahí se lo pegó. ¡Vencé! ¡Lo voy a hacer! ¡Vencé! 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 ¡Boludo! ¡Bate uno! ¡Basiado! Me fui con la bayoneta y la cuchillera Lo vi, lo vimos Qué buena que estuvo Le hiciste muy pronto la que apuntó O sea, no lo esperabas No lo esperabas Es porque estamos pillando contra el japonés Por favor Le vinieron los flashbacks De la campaña Se le da el flashback y la campaña Se cuelan por la derecha Derecha, vamos con la bayoneta Dale, vamos Ojo Están tres por la derecha Hay que ir gritando, hay que ir gritando ¡Algo de puta! ¡Entra con! Dale ahí llevo la bayoneta ¿Se pueden hablar de acá con el boy? O no se pueden ¿Dónde están? A ver A ver A ver si rodeamos algo acá ¿Acá no hay nadie? No Están Un poquito más hacia la izquierda ¿Claro? ¡Claro en la izquierda! Se van con la bayoneta Se van con la bayoneta Acá están Acá están Dale, dale, con la bayoneta avanza ahhh nos acribillaron fue muy buen site nos vemos, chau nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos chanel